Peñarol sin variante a Cerrito, hay que consignar que se fue Klingender en el primer tiempo en su lugar, ingresó Maxi Pérez, la tiene Gargano, en puesto del número 5 abre por el sector izquierdo, vino para Cajenmacher, se soltó Piquerés, vino la pelota para él, quiso jugar al medio para Torres, marca Maxi Pérez, puntega el número 30, entrega al medio, la pelota que venía para Maxi, entrega atrás para Jonathan, levanta el arco, bochazo que arresta con golpe de cabeza Formiliano, le queda para Maxi Pérez, abrió por la izquierda el pelón que le va a buscar el pelo Ortiz, quiso poner de taco, marca en la mitad de la cancha Peñarol, la juegan para Nahuel Pan, la par de cabeza, la entrega al medio, vino para Torres, Torres en el callejón central, quiso escapar de Avilés, pudo, pero después la sacaron, por intermedio de Ferreira, el balón lo tiene Peñarol, igual por la izquierda, levanta Piquerés, cambió muy bien, vino la pelota para Canovio, Canovio jugó a Giovanni, va contra el área, marca Cerrito, violento, despeje para cualquier lado, la protocada en la puerta de la área, intenta Avilés peinarla, no puede, pelea y la gana Canovio, la bajó con el empeine del botín derecho, se metió en el área, jugó en profundidad, línea de fondo, llega Giovanni, centro, está el gol de Nahuel, ¡Gol! ¡Gol! ¡Nahuel Pan! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Nahuel, Nahuel, 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 Nahuel Pan! Pan, entró a tocar en el medio, donde fue el arquero Iraldi, el pase en profundidad a la línea final para que Giovanni llegara al fondo, hasta ahí fue Iraldi arriesgando demasiado a Chicar, tocó atrás Giovanni, y con el arco a disposición a Merced, Nahuel Pan, tocó para el gol de Peñarol, en los dos minutos del segundo tiempo, desproligidades mediantes, errores que facilitaron la tarea, pero ahí estaba él, Nahuel Pan, para darle de comer a Peñarol el primero, Nahuel Pan, el pan que precisa Peñarol, Peñarol uno, cerrito cero los dos del complemento. El gol de la tranquilidad, y en el momento más necesitado para Peñarol, en el arranque, en el amanecer del segundo tiempo, una pelota que rechaza mal el pelo Ortiz, hacia arriba, queda bombeada en el área, la consigue Canovio, que la abre notable para Giovanni González, que llega hasta la línea de fondo, sale mala Iraldi, que queda a mitad de camino, la toca hacia atrás, Giovanni González y Nahuel Pan, ya sin el arquero, en el arco la empuja, para poner el gol de Peñarol, que pasa a ganar en el campeón del siglo. Golazo de Cololó. Cinco minutos y van a cumplir del segundo tiempo, tiro de esquina por el sector izquierdo, que va a tomar el propio Facundo Torres, por izquierda, sube Formigliano, sube Cajelmacher, está también, por supuesto, Raúl Pan, que ya marcó el primero, ganando Peñarol 1-0, transmite, tuya y mía, por el espectador, el circuito Cori FM Urbana, subió Musto también a buscar el golpe de cabeza, autorizarán a Torres, luego de las advertencias de rigor, por favor, Fuentes, ya sabemos que tiene que haber falta, que tiene que haber penal, los tiene que cobrar usted, vino el centro, el cabezazo, está el gol, viene, gol, Cajelmacher, gol, 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 de Peñarol, Gary Christopher Cajelmacher entrando por el segundo palo, el centro vino el primero, el cabezazo, llovido y desboquillado el segundo, donde entró, arremetiendo, el zaguero Gary, Cajelmacher para cabecear la pelota, arriba, y meterse sobre el ángulo superior izquierdo de Iraldi y a los cinco, del segundo tiempo, golpea dos veces Peñarol, la puerta y empieza a solucionar la faena, Cajelmacher pone el placar, Peñarol 2, cerrito 0. Un centro de Torres notable, la peina Canovia en el primer palo y cerrando la jugada en el segundo, arremetiendo, atropellando Cajelmacher de cabeza, la manda a guardar para poner el bálsamo que necesitaba Peñarol, el 2 a 0 que le da tranquilidad absoluta al carbonero para manejar el partido, la revisa el VAR, pero por ahora condicional, 2 a 0 Peñarol, gol de Cajelmacher. Golazo de Cololo. Me dejó.